Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Inara García y te invito a hacer un viaje por el pasado para desempolvar aquellas cosas que forman parte de nuestra historia, pero también de nuestra memoria. Quedate, aquí comienza La Cápsula. ¿Te imaginas cómo va a ser el mundo en el futuro? Te lo pregunto porque hace 60 años los productores americanos Hanna y Barbera jugaron con esta idea y se acercaron mucho a la sociedad que estamos viviendo en el día de hoy. ¿Te das cuenta por qué te lo estoy preguntando? Bueno, si no sabes, tenés que mirar la serie Los Supersónicos. De niños todos imaginábamos cómo sería vivir en el futuro y esta familia, también conocida como los Jetson, fue una de las primeras caricaturas en hacernos creer que habitar en el espacio, manejar autos voladores y convivir con electrodomésticos y robots inteligentes podría ser posible. Super, Ultra, Lucero, Cometín, Robotina y Astro son los integrantes de esta peculiar familia del futuro. La productora Hanna Barbera, el primer estudio de animación en crear exitosamente dibujos animados para televisión, ya que hasta el momento solo eran retransmisiones de cortos animados del cine, les da vida en 1962, pero la historia se desarrolla en el año 2062. Así es, jugaron con la idea de proyectar un mundo de ahí a 100 años para adelante. Los Supersónicos se transmitió a través de la señal estadounidense ABC desde el 23 de septiembre de 1962 hasta el 3 de marzo de 1963. En este periodo fueron 24 episodios originales de la serie que se consideran como su primera temporada. En los años 1985-1987 se produjeron nuevos episodios con otros actores de voz, sin embargo los diseños de personajes y las animaciones son idénticos a los capítulos de los años 60. La serie cuenta las aventuras de una familia norteamericana que vive en el siglo XXI, una era donde la sociedad es impulsada con aerocohetes veloces, llena de dispositivos para toda necesidad, como caminar, vestirse, tareas domésticas, cocinar, lavarse los dientes, además de teléfonos con pantallas llamados bisófonos, bandas transportadoras, paseadoras de perros automáticos y poderosas supercomputadoras capaces de resolver cualquier tipo de problema en segundos. Supersónico, el personaje principal, trabaja 3 horas al día y 3 días a la semana para su jefe llamado Sr. Júpiter, propietario de la empresa Spacely Space Sprockets. Los episodios típicos lo involucran despidiendo y recontratando a Supersónico o promoviéndolo y degradándolo. Por otra parte, Ultrasónico es una ama de casa de 33 años, 7 años menor que su esposo. Ella se encarga del cuidado de sus hijos y del hogar. En este personaje se puede ver el conservadurismo de la época en cuanto a roles y preferencias, ya que es mostrada como una amante del arte, la moda y las compras en el centro comercial. Lucero Sónico es la hija adolescente de 15 años, mientras que Cometín Sónico es el más pequeño. Tan solo tiene 6 años, pero demuestra ser muy inteligente para su edad. La familia se completa con la presencia de Robotina, la ama de llaves robótica amada por todos, y Astro, el perro grandanés, mascota de la familia, que a pesar de ser torpe, es muy leal y ha demostrado cierto dominio del habla humana. Hay un personaje que no suele estar presente en la memoria colectiva, pero que sin embargo forma parte de los Supersónicos. Y este es Orbit, la segunda mascota de la familia. Como dijera Super en uno de sus capítulos, es una especie en extinción. Un extraterrestre blanco y morado con resortes como piernas, fue hallado por Cometín en la luna. Este personaje solo apareció 20 años después en los nuevos episodios. La principal particularidad de esta serie es que fue realizada en contraparte de los Picapiedras. ¿Qué significa? Que mientras los Picapiedras viven en un mundo con máquinas accionadas por aves y dinosaurios, los Supersónicos viven con elaborados aparatos robóticos, hologramas e invenciones sorprendentes. Incluso en 1987, Hanna Barbera lanza la película Los Supersónicos conocen a los Picapiedras, un crossover entre ambas familias donde se hacen amigos, compiten y se divierten. Cartoon Network comenzó a transmitir las reposiciones de la serie en 1992 y siguió haciéndolo hasta 2004. Desde el 11 de enero de 2001, Boomerang también comenzó a transmitir reposiciones de los Supersónicos, lo mismo con Toon Cats a partir del 2010. Su popularidad también les permitió formar parte del mundo de los videojuegos y de los cómics. Los Simpsons, del dibujante Matt Groening, suelen ser considerados como los maestros de las predicciones del futuro. Sin embargo, los Supersónicos también lograron anticipar acontecimientos. La invención de las pantallas planas, relojes inteligentes, aspiradoras robóticas, videollamadas y casas inteligentes, entre otras cosas. Super, Ultra y sus hijos Lucero y Cometín vivían con normalidad en este futuro, en el que el espacio y todos los planetas habían sido colonizados y las enfermedades ya se habían acabado. Indiscutiblemente fue una serie icónica para muchas generaciones. Y a vos, ¿qué era lo que más te gustaba de los Supersónicos? ¿Cuál era tu personaje favorito? ¿Todavía ves alguno de sus episodios? Soy Sinara García y esto fue La Cápsula. Si te gustó este episodio, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima.